Bienvenidos a este nuevo video, en donde van a aprender sobre las azucenas de dolores, así que quédense hasta el final. Las azucenas son plantas del género botánico Lilium. Existen varias especies de Lilium, que son conocidas como azucenas de dolores en otros países. En mi país, que es México, esta planta que están viendo justamente ahora, esa es a la que le llamamos la azucena de dolores. Una de las características más notorias de la azucena de dolores es que es una planta con porte pequeño. Es una planta que solo tiene hojas, no cuenta con tallos, pero en la base de la planta se encuentra un gran bulbo. Un bulbo es una estructura de almacenamiento de energía. Otra de las funciones del bulbo es que es una estructura de protección. Así que si cortas, quemas o congelas las hojas, a la planta no le pasará nada como tal. Pues su energía está concentrada en ese gran bulbo, además que las yemas, es decir, donde surgen las hojas, están dentro del bulbo. Para que te des una idea, es como una cebolla. De hecho, una cebolla también es un bulbo. Si cortas, si partes una cebolla en dos, vas a notar unos puntos verdes que están en el centro de la misma. Bueno, estos puntos son las yemas, que es de donde surgirán las nuevas hojas. Claro, no es recomendable que le cortes las hojas a tu azucena de dolores, porque lo único que vas a hacer es estresarla y hacer más lento su metabolismo a través del año. La floración se llevará a cabo entre mediados o finales de marzos y principios de abril, inclusive hasta mayo. Esto dependerá de los cuidados, los nutrientes, la luz, la temperatura y obviamente de que notes la floración. Porque chance y te vas de rol a la playita, porque pues semana santa, y mangos, pues no te das cuenta de su floración. Y es que el problemita es que solo florece una vez al año, así es, en semana santa. Así que si quieres tener flores todo el año, esta no es tu opción. Realmente el porte de la planta, hay algunos que sí les gusta, hay algunos que no. A mí no me gustan realmente las hojas, las puras hojas de la planta, pero cuando ya está floreciendo, creo que es muy gratificante y en cierto punto está bien esperar todo un año completo para volver a tener una floración. La planta tiene un periodo en donde crece, luego florece y luego muere. Vas a pensar que ya valió queso, tu plantita, y que probablemente hiciste un muy mal trabajo como la persona poco responsable que eres. Pero para tu sorpresa y beneficio, estas plantas se echan un sueñito antes de volver a surgir del bulbo y comenzar la floración. Mientras pasa esta etapa, puedes reubicar de lugar a otra maceta del bulbo. Puedes separar los nuevos bulbos o simplemente puedes dejar en paz a la pobre planta y esperar a que surja de nuevo. Que esto es mucho más recomendable. Antes que sigamos con los cuidados de la luz, el río y todo lo demás, por favor suscríbete y pícale a la campanita para que te llegue más información de este tipo de videos. Luz Estas aguantan chido el sol, pero viven mucho mejor en semisombra, es decir, donde haya mucha luz y poca sombra. Pues de esta manera se van a desarrollar mejor, con hojas más grandes, sanas y fuertes, con un aspecto más firme y las hojas también pueden parecer más gruesas. Pueden adaptarse a lugares con poca luz, como lo sería debajo de un árbol o arbusto, pero el aspecto que toman no es muy bueno a la vista realmente, a comparación de si tienen mucha más exposición solar. Lo digo por mucha experiencia. Recuerda suscribirte, darle a la campanita y poner tu like. Si tienes una pregunta puedes ponerla en los comentarios o mandarme un mensaje en alguna de las redes sociales que voy a dejar en los links de abajo. Riego De dos a tres veces por semana. Evita encharcamientos, evita regar en tiempo de frío. Ahí sí no ocupan agua, en tiempos de frío no. También recuerda si vives en un lugar donde llueve muy seguido, esta regla no aplica. Lo que yo siempre digo es, aprende a leer el lenguaje de las plantas, ellas te hablan, pero hay que saber observar. Así que ponte a observar y mira cuando la planta va a ocupar agua. Los bulbos son propensos al encharcamiento, así que estas plantas no van a aguantar mucha, mucha agua porque se pueden pudrir. Así que simplemente no riegues tan seguido, pero riega un poquito más seguido en tiempo de calor. Y así puedes variar, ¿no? Esto va a variar mucho, así que no hay una regla en general. Temperatura Viven muy bien de 18-30 grados, es su temperatura ideal, pero hay que recordar que estas plantas son bulbosas, así que aguantan más rango de temperaturas. O sea, podrán morir las hojas, pero la planta como tal es mucho más difícil porque te digo que está el bulbo ahí enterrado. Entonces si las temperaturas descienden, el bulbo está enterrado, no pasa nada. Si las temperaturas suben, el bulbo está enterrado y está un poco fresco, ¿no? Entonces eso también, o sea, las hojas son una cosa y la planta como tal es otra. Sustrato Es importante destacar que no hay que tener un sustrato muy apelmazado, es decir, que no parezca plastelina ni barro. Que sea un suelo suelto. Para conseguir esto, puedes mezclar tierra negra común con un poco de composta. Si puedes agregar un poco de perlita o alguna otra roca porosa que dé aspecto más ligero al sustrato, estaría perfecto. Estas plantas pueden crecer en macetas medianas o directamente en el suelo. Pero realmente te recomiendo que las plantas estén directamente al suelo de tu jardín, pues tendrían más nutrientes y su floración sería más grande, colorida y vigorosa. Además de que también tendrían más flores. Y de hecho lo puedes estar observando en esta planta. Esta planta está directamente al suelo y se puede observar claramente su aspecto, ¿no? Su vigor, los colores tan intensos que no están para nada modificados. Ese es el color como tal de la planta, de las flores. Y observa, el porte de la planta es majestuoso, ¿no? Es porque está en el suelo y porque el suelo está rico en nutrientes. Esto ha sido todo. Si tu tía, mamá, abuela o cualquier otra persona le gustaría aprender sobre esta planta, mándale este video. Muchísimas gracias y nos vemos hasta pronto. Yo soy Plannen y que les vaya muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias!